Música Bienvenida a nuestro invitado el doctor Enrique García, miembro del gabinete jurídico del partido revolucionario moderno y vocero también del candidato. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Muy bien, gracias. Es bueno tenerlo aquí. Gracias por invitarme y que podamos compartir algunos temas de actualidad. Qué bueno. Bienvenido. Enrique, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien. Explícanos, ¿cómo va la candidatura de Luis Abinader? Muy buena, muy buena, Santiago. Luis Abinader sigue avanzando. Ayer mismo estuvo en San Cristóbal con una manifestación caravana que se realizó muy buena. Antier estuvo en Los Minas, Santo Domingo Oeste, un municipio en el cual Luis va creciendo vertiginosamente. Día tras día. Realmente la población ha ido valorando en el transcurso de estos últimos meses la posibilidad de que Luis va para el poder. Y ha ido en ascenso esa candidatura. Indiscutiblemente. Yo creo que para nadie es un secreto, por más que los personeros del gobierno quieran tratar de onubilar al pueblo dominicano de que la candidatura presidencial viene en descenso y que Luis va en ascenso hacia la presidencia de la República. Sabemos bien que el gobierno ha cometido algunos errores de quizá corrupción, quizá de no saberse defender contra los ataques que se le está haciendo. Pero acusan al gobierno de Luis de que no tiene una propuesta concisa sobre lo que va a hacer, sino que se ha dedicado a criticar lo que hace mal el gobierno. ¿Qué me dirías tú, por ejemplo, en la parte judicial, que es donde tú trabajas, tengo entendido, en el gobierno, en la candidatura, en el proyecto de Luis? O sea, ¿qué propuesta tienen ustedes para desmontar esto de que ustedes solamente atacan lo que hace mal el gobierno? Bueno, mira, ayer mismo Luis estuvo en participación ciudadana y ahí esbozó a grandes rasgos el lineamiento de su programa de gobierno. Es normal que el gobierno esté criticando a Luis porque por algún lado tienen que atacarlo para tratar de parar su ascenso. Eso es normal, pero Luis a diario da pincelada de su programa de gobierno y reitero, ayer mismo en participación ciudadana esbozó lineamientos generales porque todavía no tenemos definido el programa de gobierno, se va elaborando día a día hasta que en un momento es aprobado totalmente y es aprobado por el sogarismo correspondiente del partido. Pero en materia de justicia, por ejemplo, la semana pasada Luis dio una rueda de prensa donde allí estrenó varios puntos que él fortalecería en la justicia, en el sector de justicia. Para nadie yo creo que llama a sorpresa la situación actual que está viviendo la justicia, el sistema de justicia dominicano. Allí, por ejemplo, Luis hacía planteamiento sobre la creación, del promover la creación de un ministerio de justicia. Si ustedes verifican en nuestro país, de los pocos países latinoamericanos que no tienen un ministerio de justicia, entonces usted encuentra el ministerio público y la suprema corte de justicia realizando labores administrativas que van en detrimento de sus labores jurisdiccionales. Usted encuentra la suprema, por ejemplo, en un momento determinado, involucrada en cosas de construcción de palachos de justicia que no tienen por qué estar involucrada. O encuentra el procurador, por ejemplo, hablando de que la comida de los presos, que está preocupado porque los presos no tienen comida. Cuando tiene un ministerio público con muchísimo problema de corrupción, muchísimo atraso de expediente y los encuentra involucrado en asuntos administrativos que no tienen que ser competencia del ministerio público ni de la suprema corte de justicia, sino de un ministerio de justicia que se encargue de todas estas cosas administrativas y que esa dobala de la justicia, ministerio y judicatura, se dediquen a administrar justicia que bastante lo necesita el pueblo dominicano. Habló de fortalecer los controles, de aportar para que el Poder Judicial tenga controles reales sobre sus hombres y mujeres que administran justicia, porque de nada te sirve tener una independencia judicial si tú no le pones controles internos, que es lo que ha pasado con muchos jueces y muchos fiscales que no tienen controles internos y han hecho lo que han querido en el transcurso del tiempo. Y crear un ministerio de justicia, usted cree que ya después de tantos años con esto, bueno, con toda la reforma de la constitución, con las nuevas cortes y eso, pero ¿no le quitaría poder sobre todo a la suprema corte, a la Procuradera General de la República? Mira, la idea es quitarle poder, pero poderes administrativos para que ellos se dediquen a lo jurisdiccional. Mira, es increíble como tú encuentras, por ejemplo, una Cámara Civil, hoy, tú vas a una audiencia cualquiera y puedes encontrar un juez con 70 audiencias. Eso es inhumano. Sí, nosotros esta semana estuvimos aquí, hablamos del tema y vimos que hay casos de 1.700 expedientes por año a un solo fiscal. Increíble. En una sola zona. Pero esto no se resolvería sacar, al contrario, significaría lo que demanda la justicia en esa parte es más recursos económicos. No, indigutiblemente el presupuesto hay que aumentarlo. Pero tú, si tú me tienes el procurador preocupado en el día de hoy, por ejemplo, para buscar la comida de los presos, posiblemente eso va en detrimento de que el procurador esté preocupado por la labor jurisdiccional de sus fiscales. Y él no está preocupado si los presos de La Vega tienen comida hoy o si no tienen. Entonces, es un ministerio de justicia, como existe en otros países, que tracen políticas públicas en materia de justicia y que se encargue del día a día del sistema judicial, administrativamente hablando. Y que esos dos renglones de jueces y fiscales se dediquen al asunto jurisdiccional. ¿Qué es lo que nos preocupa a los abogados? Es increíble como a veces nosotros tenemos que esperar meses, años, que un juez falle un expediente. Y muchas veces no es porque él no quiera, sino es por el gran cúmulo de trabajo que tiene pendiente. Y ahí entramos entonces en lo que es el presupuesto. Este gobierno, por ejemplo, ha sido indolente y ha sido un violador reiterativo en cuanto al porcentaje que se le debe de la justicia. Existen tribunales que no están creados porque no hay dinero para crearlo. Por ejemplo, el Tribunal Superior Electoral, perdón, administrativo, que fue de hace tiempo creado y ha venido a llenar un gran vacío en materia de derechos fundamentales y de enfrentar el Estado desde el punto de vista de la violación de las leyes. Pero en los pueblos no hay, en las provincias no hay tribunales superiores administrativos. Doctor, están las promesas de campaña, la realidad que vive un país y lo posible y cómo funcionan las cosas. El candidato Luis Abinader en muchos casos dice que hay que eliminar el ministerio, disminuirle funciones, fusionar ministerios. Y usted habla de la posibilidad de crear un ministerio nuevo de justicia. O sea, ¿en qué parte esto encaja de la cosa? ¿La parte política, los ofrecimientos, que no tenemos presupuesto, está la parte real? O sea, queremos darle a la justicia presupuesto, pero ¿esto de dónde va a salir? ¿En cuál de esas tres partes encaja? Es que tú creas un ministerio no significa tú crear nuevos empleos ni cargas. Es tú readecuar el ministerio público y readecuar la judicatura con la Suprema Corte. O sea, quitarle ese presupuesto a ellos mismos. Claro que sí, es tú buscarme de los dos cosas que ellos tienen y que no deben tener. Si tú hablas con cualquier abogado, una de nuestras preocupaciones es que la judicatura no está cumpliendo con el rol, por ejemplo, de la celeridad que debe tener. Pero cuando usted tiene una persona, por eso sí tengo hoy en día, por ejemplo, las especialidades. Si el doctor es oculista, él se dedica a esa área de la medicina, no es gastroenterólogo. Entonces, tú no puedes tenerme la judicatura, los jueces, la Suprema Corte de Justicia, el ministerio público involucrado en cosas que no deben ser. Te pongo el ejemplo de la comida de los presos. ¿Qué hace un procurador preocupándose por la comida de los presos? O preocupándose... Tiene que haber un ministerio que se preocupe por ese día a día de la comida de los presos. ¿Qué hace el presidente de la Suprema Corte de Justicia dando un picazo para la construcción del Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste? Ese no es su problema. Su problema es los jueces que tienen el país que funcionen bien, la celeridad de la justicia, la transparencia de la justicia, un buen departamento de fiscalización de los jueces. Tú puedes llegar a cualquier tribunal y a las 11 de la mañana no se olvide un juez. Y si nosotros decimos, pero la justicia es un poder independiente. O sea, esa es la medida de lo que propone Luis Abinader para él poder ayudar a resolver los problemas de la justicia. Porque él trabajaría, por ejemplo, con ese mismo presidente de la Suprema Corte. Por eso le dije que él viabilizaría... Con ese mismo presupuesto. Ningún organismo de este tipo se va a dejar disminuir el presupuesto. No, lo que pasa es que a ti te quitan responsabilidades. Si tú en tu casa... Tú estás demandando, usted está viendo jueces corruptos ahora mismo que manejan mil y pico de expedientes que ganan 100 mil pesos mensuales. Si tú tienes una asignación en tu casa de 100 pesos diarios para gastar en pago de varias obligaciones, te quitan la mitad de las obligaciones. También te pueden decir, bueno, en día de 100 te voy a dar 75. Pero ya tú no vas a comprar el agua a diario, ya tú no vas a hacer aquello. Cuando tú le quitas responsabilidad administrativa al Ministerio Público o a la Suprema Corte de Justicia, tú puedes reajustar los presupuestos. Ahora, es un compromiso de Luis aumentar el presupuesto del sector de justicia. No puede continuar la justicia manejándose con el presupuesto que tiene. Y reitero, hay muchísimos tribunales en creación que no se han podido crear por falta de dinero. Sin embargo, tú encuentras a Danilo que llega el sábado o el domingo a cualquier pueblo y ofrece como Santa Claus lo que él quiere ofrecer. De dinero que se supone que no está presupuestado para llegar a darle a nadie. Porque el país no se maneja como que usted llega como Santa con la mochila llena de juego a darle a cada quien. Entonces, ¿el dinero de la visita sorpresa no está en presupuesto? Bueno, yo creo que Danilo no tiene presupuestado llegar a San Juan de la Maguana a regalarle 10 millones de pesos a los bichueleros. No, pero el FEDA tiene su presupuesto. Están en la partida de mil y pico de millones. Pues debe ser FEDA que cumpla con esas obligaciones. Yo creo que no debe llegar Santa Claus con el saco a sacar una pistolita a los muchachos de la bichuela. Debe ser FEDA con una política, un presupuesto que realizó a principios de año que debe desarrollarlo. Yo creo, y no se participe, que ni Danilo, ni Luis, ni Lionel, ni Hipólito, ni ningún presidente maneje los recursos a discreción que manejan en detrimento de otras instituciones del Estado que sí deben tener un presupuesto para desarrollar en el transcurso del año. Y cuando el PRM en estos días ya definió casi todas las candidaturas a nivel nacional, ¿cómo usted ve este proceso? ¿Cómo termina? ¿Cómo estos candidatos que faltan por seleccionar? ¿Cuándo el PRM va a tener su boleta completa? Mira, se está en ese proceso. Justamente doña Milagro Antier dio algunas declaraciones sobre unas 25 encuestas que salieron de diferentes candidatos en diferentes jurisdicciones que ya han sido los ganadores de esa modalidad, de esa modalidad que escogió la Comisión Nacional Organizadora. Y los próximos días vendrán otros, pero todavía el mes de enero transcurrirán en encuestas, en resultados, en proclamaciones de parte del candidato. Y bueno, nosotros esperamos a la mayor brevedad posible tener nuestra boleta armada, pero existen las alianzas, hay que ir ajustando cosas en el camino. Y en ese sentido tenemos dos situaciones. Primero vemos el caso del candidato a síndico por el Distrito Nacional del PRM, Feyo Suburbí, con una situación de una queja, tiene un recurso que está ejerciendo. Y háblenos de ese caso y de la noticia que tenemos de actualidad donde un grupo de 24 miembros de 60 del Partido Reformista que hicieron la alianza con ustedes, el Partido Revolucionario Moderno, se quedan sin importarle que sean expulsados en el Partido de la Liberación Dominicana. Mira, lo primero con el caso de Feyo, incluso nosotros somos de los abogados que están en el tribunal y que tenemos audiencia mañana justamente en el TCE, Tribunal Superior Electoral. Bueno, estamos llevando a nivel técnico el caso, hubo un aplazamiento el viernes, existe conversación entre diferentes amigos de Feyo del partido, tratando de llegar a algún entendimiento, no sabemos si antes de mañana podrá haber algún entendimiento entre las partes. Mañana la próxima audiencia. Mañana a las 9 estamos convocados en el Tribunal Superior Electoral a los fines de continuar con el recurso de amparo que incojo Feyo. Nada, es un derecho del compañero Feyo asistir a las jurisdicciones legales correspondientes y él entiende que le están violando su derecho a elegir y ser elegido, como dice él. Nosotros esperamos que un compañero como Feyo no tengamos que dirimir los tribunales, los resultados, sino que sea el consenso, el diálogo, la negociación. Fue yo un pilar de este partido, independientemente de cualquier cosa. Es un hombre que todos lo valoramos, todos lo respetamos, que muchos seguimos los pasos de él, que hemos trabajado con él en el ayuntamiento, como es el caso mío hace 20 años cuando fue síndico. Y es un compañero valioso que nosotros esperamos un entendimiento entre las partes. Con respecto a reformistas, nadie le sorprende que Alexander Izquierdo y otros amigos se queden en el partido, que en el PLD. Es más, yo creo que esos no son reformistas ya. Yo creo que esos son PLDístas hace mucho tiempo. Los que se han quedado son los que están en nómina en el Estado desde hace más de un cuatrenio y ellos todo el tiempo han externado su filiación prácticamente en el PLD. ¿Me van a decir a mí que Moneto Guzmán es reformista a esta altura de juego? Por favor, para usted ser de un partido, tiene que sentir por ese partido, trabajar por ese partido y valorar ese partido y ver por el bien de ese partido. Quique dio una respuesta excelente en un momento determinado. No es lo que le conveniera, no era quien diera más. En un momento le pregunté al periodista que quién le daba más, si el PLD o el PRM. Y el contestó, no es quien diera más, es lo que más le conveniera al partido. Desde todo punto de vista el gobierno puede darle más al reformista. Ahora, era lo que le convenía, estaba el PLD valorando al partido reformista como lo valoramos nosotros, no le iba a dar una senadoría en el país entero, porque están todas reservadas para sus candidatos. Entonces indiscutiblemente el reformista hizo la mejor negociación política que pudieran hacer. Ahora, que había otra oferta de dinero, de posiciones en el gobierno, pero ellos valoraron el futuro del partido por encima de cualquier carguito circunstancial que pudieran tener. Es nuestra percepción. El caso que usted menciona de Feyo Suberví, este fin de semana vimos una entrevista que se le realizara. Y luego de uno ver por qué se crea el PRM, por qué sale en este grupo de viejos robles de este partido y se construyen este nuevo partido a través del Partido Revolucionario Moderno y lo que era el partido de Luis Abinader. El tema de las convenciones, de sus nuevos estatutos. Y vemos la forma de cómo se están seleccionando los candidatos. Al final terminamos por encuestas, aunque se permiten, cargos reservados, un poco más de lo mismo del PLD y de lo que existe. Cuando escuchamos a Feyo Suberví, independientemente de que entendemos que él debía ejecutar lo que el partido está haciendo como parte de él, la forma que se ha decidido implementar la candidatura, lo vemos que a nivel jurídico, él se siente con mucha razón, con mucho fundamento jurídico. Usted que lo conoce y que conoce el caso, ¿es así? Sí. Mira, los políticos tenemos que entender que después de la creación del Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Superior Administrativo y el Tribunal Constitucional, la situación del país ha cambiado en diferentes vertientes. Esos tres tribunales van a crear mucho precedente. Los ciudadanos están aprendiendo ahí a reclamar sus derechos fundamentales, sus derechos ciudadanos, a esos tribunales. Están aprendiendo que el Estado no es omnipotente y que lo que el Estado diga eso es, sino que ya usted tiene un tribunal. Y los mismos partidos. Usted tiene un tribunal superior administrativo que puede ella decirle a aduana, no, eso que tú me quieres cobrar no es correcto. Y voy al tribunal. Y le puede decir al partido, mira, yo soy militante tuyo y lo que tú me quieras aplicar no es correcto. Y los ciudadanos están aprendiendo a reclamar sus derechos, lo cual en un momento determinado pueden tener razón o quizás no tener razón. Pero Feño en un momento, les reitero, entendió que están conculcando sus derechos de ciudadanía, más que fundamentales, que es derecho de elegir y ser elegido. Discutiremos en el tribunal, ellos expondrán sus razones legales, nosotros expondremos nuestras razones legales, nosotros entendemos que el partido ha aplicado correctamente el artículo 103 de los estatutos del partido establece las diferentes modalidades a elegir. Consenso entre las partes, entre los candidatos, convención o primaria, encuesta. Entonces, la comisión ejecutiva que tiene la potestad y tiene el poder de la comisión política para definir cuál era el método, escogió que a la encuesta. Entonces, usted como militante tiene que acogerse a los lineamientos del partido en un momento determinado. Doctor, nos quedan dos minutos. Dígale al votante, usted es vocero del candidato, uno de los voceros del candidato, Luis Abinader, ¿cuál es el paso a seguir en esta recta final? Mira, seguimos trabajando, Luis sigue en las calles, buscando el voto de los ciudadanos, que estén convencidos que Luis es el candidato que será presidente, que vas a cambiar las condiciones de vida del pueblo dominicano. No es un problema de promesa, es un problema de hacer lo que hay que hacer. Si por promesa fuese, tres gobiernos del PLD hubiesen sido más que suficientes para cambiar las condiciones del pueblo dominicano. Y al día de hoy, no hemos resuelto la salud, no hemos resuelto la educación, la seguridad ciudadana está peor cada día. Y Luis, lo que ha estado prometiendo y garantiza que va a ser cumplido es resolver problemas neurálicos del pueblo dominicano. No saltar el charquito, no ir a regalar tres millones de pesos a un conglomerado de productores, porque eso no es lo que saca un país de su desarrollo, sino a aplicar políticas públicas reales, planificadas con tiempo, para poder desarrollar el país y que se enrumbe por los mejores senderos. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias al doctor Enrique García, miembro del Gabinete Jurídico del Partido Revolucionario Moderno y vocero del candidato. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a ustedes los despedimos hasta mañana, que vamos a estar súper contentos también de tenerlos aquí y sobre todo porque mañana es viernes. Gracias.